Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility, en mi servidor privado con gente que ha entrado a través del link Y la verdad es que ha habido como un cambio ahí medio raro, estábamos todos De repente se fue alguien cuando empecé a saludar que me di cuenta por el rabillo del ojo De repente apareció otra persona, no sé, muchos cambios en poco tiempo la verdad Yo ya me estaba preocupando, digo esto va a salir mal, pero bueno no fue así del todo La parte mala siento yo es que ha tocado este mapa que no me hace demasiada ilusión Pero bueno hay que jugarlo igualmente, siempre me pasaba igual, todo se ha dicho Siempre tenía como un mapa que no me gustaba mucho y a base de jugar y jugar y jugar Al final me acostumbraba tanto que me acababa gustando Entonces espero que me pase lo mismo con este y con el del laberinto que son los que todavía a día de hoy No se lo termino de tragarlos, por cierto Víctor te quiero mandar un beso, un saludito y un abracito enorme Muchas gracias por llevar uno de los ítems del canal No, aquí compañera, ¿dónde fue este? Aquí, 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 aquí Que tenemos un ordenador que acabo de ver Ahí está, muy bien, menos mal, aún no me pude traer Por lo menos salió bien la cosa Ya el resto de ordenadores, pues no sé que puede haber uno por aquí Ahora iré a ese, a ver si cuadra todo Pero si no, pues habrá que empezar a buscar por la parte de abajo Que es la que menos me gusta, la del sótano me refiero Porque más o menos la parte de arriba, aunque no me la sé exactamente Sí que tengo una ligera idea de donde estoy más o menos Por abajo también puede ser Pero el sótano, el sótano es que es terrible, de verdad Es como el laberinto Son, a ver, no son todas las salas iguales Pero todos los pasillos son ahí, medio parecidos, qué sé yo Vamos, vamos No sé cómo no me he caído ahí, la verdad Aquí tenemos otro Madre mía, mi velocidad, cómo llevo yo antes, ¿no? No sé si es que va lentita por el agua así O yo tomo atajos demasiado buenos Uy Si no llega a sonar el pling No le doy, ¿eh? Porque no me doy ni cuenta Estaba en otra cosa ¿Quién es la bestia todo esto que no me he dado ni cuenta? Nivel 128 Oye, hoy tenemos grandes niveles, ¿eh? El más bajito es 49 Que aún así ya es altito Una persona que ya sabe jugar bastante Que lleva un tiempecito Pero luego 128, 306, 416 Muy bien La gente a tope con flea de facility, ¿eh? Vale Listo Ahora la cuestión ¡Ay! Creo Juraría Quisiera yo creer que no me vio Juraría que la bestia no me vio Quiero creer eso Vale, aquí hay un ordenador ya hackeado Eh... Aquí no hay ordenador Vale Ya... Al... Sótano Bueno, o a la salida Sótano, salida Empiezan por eso Es casi lo mismo No hay que ver uno con otro Voy a intentar Abrir esta puertecita Ah, pero bueno Si ya tenemos aquí a gente Pues... Me voy a esconder Estoy perfectamente escondida Y yo aquí... Viene la bestia No... Vale, vale Tú simplemente... Le dio... No Es que no golpea aquí Dios mío Que no golpea Aquí es lo único que pido Vale, voy a intentarlo yo entonces Ya la bestia se ha ido para el otro lado Yo estaba bien escondida Así que si no vuelve Si mis compañeros vienen Todo perfecto No sé si... Es que claro Hackear el ordenador extra Para mí En este mapa es como perderte ¡Ay, ay, 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 ay! Me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir Yo no quería Pero me tenía que ir Vale ¿Qué le pasa a Sarai? Eh... ¡No, Sarai! Uh, la bestia tiene muchos golpes fantasmas ¿Eh? Cuidadito ahí Vale, vale Ella llega a escaparse Por el golpe fantasma Y queda Víctor Que está hackeando el extra ¡Ay, no está! ¡Ah, está en la cabañita esta suelta! Que nunca encuentro en este mapa No sé por qué Está al lado de una de las salidas O sea ¡Qué problema es esa cabaña Que nunca termino encontrándola! No sé qué clase de problemas tengo Pero bueno Hemos conseguido salir Han hackeado el extra incluso Me lo imaginaba Pero pensaba que estaría en el sótano ¿Eh? A lo mejor ya habían hackeado el del sótano También puede ser Pero bueno Ha estado bastante bien la partidita Algo rápida Pero perfecta Perfecta al menos para nosotros ¿No? Que yo vengo a decir Y la bestia dirá Oye, tan perfecta no es Pues claro Vale, ha tocado el granero Tengo un 23% de probabilidad de ser bestia Y aún así me ha tocado Eso es que alguien pagó En el último momento Eso me pasa por confiarme Justo quería decir Tipo Hay gente que me dice muchas veces Que no me toca ser la bestia Y así Y muchas veces por eso enseño El... ¿He visto un ordenador? Muchas veces enseño el porcentaje No es que me lo baje Ni nada Hay días Pequeños días Que sí que lo hago Ay, no ¡Uy! Le di no sé ni cómo La sincronización Intuyo Porque encima había corrido Mira, voy a llevarla para aquel lugar Eh... Muchas veces eso lo enseño Porque la mayoría de las veces Casi nunca pago Si es que es verdad Que alguna que otra vez Sí que lo hago Sobre todo cuando No me apetece Nada, nada, nada Y encima veo que hay como que Muchos niveles Y es como No... Paso Paso muy fuertemente Ay, debería haberle dado Ahí No... No las he tenido todas conmigo Pero no pasa nada Seguramente... ¡Ay! Le di, le di, le di Afortunadamente conseguí darle Me puse un poco nerviosa Hoy más o menos tengo... Podría decirse buena suerte Con los golpes De momento al menos Vale Aquí hay un ordenador Aquí no Perfecto Vamos a ver Salvarán demasiado pronto Por este ladito Intuyo que a lo mejor Estaban por ahí Porque hay un ordenador Ya han hackeado uno Mira, aquí hay Aquí hay Hackearon el de los troncos Cuidado Y aquí ya sabemos Que también hay No sé si debería De intentar Venir rápido, rápido, rápido Nada que ver A lo mejor si estaban ¿Eh? Vale, están aquí dentro Acabo de... Ver una patita por ahí Digamos, ¿no? Vale Hay que revisar siempre El armario Por si acaso Solo ¿Y si subimos? Míralo, míralo, míralo Yo sabía Ja, ja, ja Ya conozco Las técnicas ¿Y si vuelvo a ser así? Ahora cierro yo Por aquí Hubiese estado tan genial Que antes hubiese cerrado yo Igual me estoy ofuscando Demasiado en este lugar Vale, ahora no lo veo A lo mejor sigue Pero también me interesa Venir aquí Porque habían varios Ordenadores juntos Y claro Eso puede llegar A ser un problema Para mí ¡Aaah! ¡Odio esta cosa! Juro que odio Esa plaquita ahí Que hace que no podamos subir Bueno, ya está Ya hackearon todo esto Ya no hay caso Estoy aquí de vuelta Pero claro Es que ¿Cómo hacer esto? Obviamente Van a entrar ellos Por ahí antes O sea Entrar a salir Digamos Porque están dentro Conmigo, ¿no? Está difícil Está difícil Encima me había confiado Lo peor es que me había confiado Uy Ahí se quedó un poco atascado ¿Eh? Sé que Me había confiado De que no me iba a tocar Ser bestia Por las probabilidades Que tenía O sea Era obvio Vale He pillado a alguien Eh Te estoy viendo Compañero Sé que estaba Así por lo menos Los asusto Y dejan de mirar Justo ahí Y se van Para otro lado Vale Veamos Creo que no he visto A nadie Venir por este lugar Observemos Más que nada Uy Ya la han salvado Es que son muy rápidos No sé Son bastante rápidos Para hacer esto Y Y llego Y llego En algún momento No Me he quedado acá Con esta Con esta Mira para arriba No soy capaz De ver para abajo Bueno No puedo La verdad es que De tanto tiempo Que no soy bestia Se me complica ¿No? Digamos Al menos He capturado Dos personas No me queda un vacío Por decirlo de alguna forma Vale Aquí le he dado Ay pobre Sara Y mira que Te fui a dar Porque era la más cercana Pero medio me arrepentí Y Toma Por lo menos Tengo otra Y quise darle a otro Para que no sea siempre La misma persona No sé Me estaba haciendo daño Darle siempre Pero bueno Fue la que cuadró Para salvarle rapidísimo Seguramente Así que yo voy a venir Por aquí Y Oye no me vaciles De esta manera Por favor te lo pido Y la vamos a Encapsular Aquí por ejemplo Vale He visto He visto unas patitas Por este lugar He visto unas patitas Por este lugar No puede ser Tengo mala suerte Tengo muy mala suerte Con las subidas Y sobre todo De este mapa Es como que se me dan Terriblemente mal Quiero correr En cuanto pueda Corre 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 Uy de milagro Eso ha estado cerca Podría haber escapado En la realidad Ay no sé si debería Mira En realidad creo que Quería ir a otra cápsula Ah no Ya he visto a gente Aquí Bueno no importa Si no se me va a escapar Finalmente Y no es lo que queremos He visto que están Por este lugar Igual tampoco voy a campear Aun sabiendo que están Por aquí Mira 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 Donde está Mira donde está El compañero Perdón Hostia Donde estabas Te vas liado un poco Ay pobre Le pasa como a mi Se le complica la historia Eh Subir y bajar troncos A veces no es tan fácil Como parece Ay que está arriba La cápsula Yo pensaba Que estaba por aquí Y nada que ver Bueno Vamos a ver si llegamos Vamos a ver si llegamos Hacemos así Bueno Llegar llegamos Por lo menos Ahí está No sé si les complico Un poco Se ponen a hackear El extra ¿Tú te crees? Uy ¿Por qué se escucharon Tantas puertas? Ha sido raro eso Voy a intentar Es que seguramente Claro Mira ya está Ya se fueron Ya hackearon El extra Ya van a escapar La puerta está abierta Inclusive Eh Acabo de ver a alguien Creo que se quedó arriba Lo que pasa que Mira 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 Donde está Mira donde está Vamos a entrar por aquí A ver si podemos Hacer algo Que lo No Pero seguramente Aparezca por aquí O salte directamente Mira mira Están arriba Están por aquí Los tengo a todos Los alrededores Los tengo a todos Los alrededores No debería de salir Me caché en la bar Que suerte ha tenido No 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 Escaparon todos De milagro ahí Donde está la persona Que me queda Míralo Al final les doy a todos Y ni Uy Iba a decir Que paso ahí Les di Creo que a 3 de 4 Pero claro En la misma puerta Entonces todos Al final acabaron saliendo Que va la pata Alguno podría haberme salido Como antes Y haberlo arrastrado De tal manera Que al final quedase capturado Pero no Ha estado bien Lo ha jugado muy bien Yo llevaba bastante tiempo Sin ser bestia Alguno pagó Tenía un 23 Yo sé ¿Quién? No lo sé Pero fue en el último momento Prácticamente Así que Ahí me lo complicó Porque no me lo esperaba Pero nada Está bien serlo De vez en cuando También Aunque no salga Tan bien Como me gustaría Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!